Bueno, como ustedes saben, este operativo se da inicio aquí en el barrio Antenorga 1, en la PES 59 y como siempre la Secretaría de la Mujer tiene su stand donde trae todas las herramientas que son la folletería para que las personas que necesiten algún servicio de la Secretaría puedan saber dónde estamos, qué hacemos y vimos ya que muchísimas personas están pasando por el stand pidiendo folletería, preguntando los números de teléfono y las chicas, las profesionales ya asistiendo en el caso de señoras que vinieron a pedir orientación por la situación que están atravesando así que esto para nosotros es realmente sumamente importante como de todos los organismos del Estado que están presentes en el operativo se da inicio el operativo al que siempre y no solamente en campaña, porque si bien estamos en un año electoral lo nuestro está planificado desde el modelo formoseño, ¿no es cierto?, el bajar los ministerios a los barrios y siempre lo hicimos a través del operativo por nuestra gente todo y la verdad que es un orgullo, es un orgullo porque ya todos saben que los operativos es una asistencia integral de la totalidad de los organismos que conformamos el gobierno provincial así que como se estará viendo seguramente ya es multitudinario esto y estamos a las 7 y 30, 7 y 30 horas, o sea dentro de una hora más lo que va a ser imposible entrar y bueno, como siempre trabajando la Secretaría muy fuertemente en todo lo que hace al área mujer y del colectivo La Diversidad ¿Cómo están trabajando con la ley Micaela, señora? Bueno, la ley Micaela realmente tenemos ya planificado para todo el año es imprescindible, ya casi todos los organismos del Estado han sido capacitados y con una capacitación que siempre superan desde las 100 personas hasta llegar a 600, 700 y nosotros notamos como respuesta que vemos lo positivo de esta ley que vino para quedarse de capacitación obligatoria en género y violencia a género es el compromiso que asumen las instituciones con las herramientas que le brindamos para ser replicadores de esta ley y sobre todo para orientar a las personas que están atravesando una situación de violencia y no saben dónde ir y entonces con esta capacitación las personas capacitadas ya tenemos resultados de personas que han venido porque o le mandó un medio de comunicación o le mandó un ministerio determinado o una persona que estuvo, asistió a una capacitación entonces eso habla a las claras de que la capacitación es recibida con mucha responsabilidad y compromiso nosotros siempre decimos que más allá de que la ley obliga a las personas sin importar la jerarquía de los tres poderes capacitarse, vemos el compromiso en la orientación y en el asesoramiento que brindan para que esa persona pueda llegar al lugar que es la Secretaría de la Mujer que es el órgano rector de las políticas públicas con perspectiva de género así que como siempre trabajando y hoy aquí en el Antenor Gauna con ya asistiendo a personas que están en nuestro estando ¡Gracias!